Muy bien cabrones, vamos a hacer esta mierda Fuf Saludos a todos señores, bienvenidos a esta puta basura de pinche stream de Resident Evil Para los que se quedaron en esta parte, pues ya pasamos, habemos avanzado El día de ayer se logró avanzar, pero igual estamos una vez más atorados Esta chingadera está cabrón, pero al menos logré avanzar Seguimos en hardcore, puta, en hardcore hijos de la chingada Así que saludos a todos aquí en el chat, no mames Pinche Mujito, Smocho, el Zack, el Danny, Sobate, pinche Rooster, que tal cabrón El pinche Jagger, el viejo Jagger Saludos a todos señores, vamos a continuar con esta madre que se quedó intenso el día de ayer Me quedé atorado con un boss, se viene un boss ahorita Y me quedé ahí atorado y aquí vamos a estar contra este boss bastante rato cabrón Porque este boss está cabrón Y no solamente es matarlo, que todavía ni siquiera lo he podido hacer Quiero matarlo sin utilizar tanto pinche municiones ni vidas cabrón Porque no tiene sentido que lo mate y me quede sin vidas y sin armas Está estúpido, me volveré a atorar Así que, pues aquí nos quedamos señores, bienvenidos a todos Vamos a continuar con Resident Evil 2 Remake Y todo un puto gusto, es que no es porque eres tan guapo No es que yo sea tan guapo Lo que pasa es que tú eres tan puto Que te gusta o hace pinche nivel Vamos cabrón, pinche Diox, que tal cabrón Pues bueno, una segunda vuelta otra vez Vamos a hacer este desmadre Estaría... ¿What? Iba a decir, estaría chingón tener la Magnum Pero después dije, no mames Se cerró la puerta de aquí arriba y ya no podemos regresar por la Magnum ¿Acaso tenía que abrir las chingas? No creo, nunca encontré un CD ni nada Debo de poder regresar después por la puta Magnum También, sí, no sé Debo de poder regresar después, está sospechoso Ojalá me den después la Magnum, sería algo muy bueno No hay nada aquí, no hay nada especial Vamos a enfrentar a ese hijo de su puta madre otra vez La bala de escopeta, no hay nada Estoy vacío, cabrón Pues vamos a rompernos la madre otra vez, señores A reventarnos la madre Pinche Jagger, que tal cabrón Has estado fuera en el nuevo punto, Carlos Duris Muy bien, señores Que les recuerdo, yo no he jugado a esta mierda Es la primera vez que estoy jugando Estamos nuevecitos Nuevecitos, cabrón Ya se viene el Resident Evil 3 también Sé que va a ser un buen timing Buen timing A lo mejor algo hay por aquí Por aquí te voy a enfrentar a este hijo de su puta madre No, pues no hay ni verga No hay ni verga No hay ni barriga, señor verga Pues vámonos, Panchito A lo que venimos Aquí viene el hijo de su puta madre ¿Sabes qué? Deja Usa una plantita de una vez Va a ver Bien curado Bien curado Alguien sabe si de pura mamada Existe una conexión de USB Que lo conecte Y que sea Bluetooth Y ya era más Este inalámbrico Yo digo que si de que a ver Este puto cablecito Buenas noches Excelente juego Pinche Opus Gracias Igual he estado pasando toda madre con el juego Al principio Si me hice imputar Y llorar Y revolcar Pero Ya ahorita ya Vamos avanzando Oye el Spick Cuando peleas con el inicio Con el Blink Tienes unos cuantos segundos Para dar el chesillazo Solo señor Darnoco Entonces sería buena idea Empezar el juego Y reventar los cuchillos ¿Se chica? Calma, calma, calma Panchito Calma, calma, calma No me La ve Que se me mata No tengo elección Tendré que bajarlo A la verga No, fue una buena idea De usar esa mierda Carga, carga Corre, 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 corre Carro, 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 carro Ah, este ve está puto muy cabrón Está muy cabrón Está muy cabrón Está muy cabrón Vamos, güey, no pude matar a este güey No pude matar a este güey Holy shit No seas pendejo No me había agarrado Cabrón, no mames Esto me caga cabrón Esto me caga cabrón Ya lo que podría hacer Al inicio Agarrar todo primero Y ya después Hay una granada Hay una granada por un lado No más que no sé Exactamente ¿Qué era aquí? Oh, no era esa mesilla De que estaba de este lado Sí, aquí Sí, aquí Matas pero pendejo Es una puta basura No, no, no Sí, no le hizo nada Me va a tomar Ok, ok Sí, eso es lo que voy a hacer Es esa mierda Lo voy a agarrar todo Y después me lo voy a ir al hospital Que esa era la mejor idea Y no sale la navaja Y no sale la navaja Y no sale la navaja Va a ser el estratégico Sí, porque tampoco quiero Quiero gastar Las pinches municiones En este pendejo Son los pinches laser ¿Qué tal cabrón? Ah, sí, me he matado Como diez veces este güey Ya, bueno Sí, porque también es eso No me sirve de nada Matarlo Y quedarme sin vidas Y sin balas Y sin bombas No mames No sé cuál es el puto chiste Así que voy a intentar Esa mierda Agarrar todo No, sobre todo Las bombas Y así traerlo Con las bombas La navaja Bombas, navaja Bombas, navaja Y si no se muere Pues entonces tendría que usar Las demás cosas ¿Te ven por alguna razón? Ciertas putas bombas No le hacen nada ¿Pues si vas por la espalda? Güey, pero no mames También También, güey Me piden cosas Güey, que güey Es obvio que yo no voy a poder hacer Es la primera vez Estoy jugando Resident Evil Es como si yo les dijera Hagan un cheese en Grand Master No mames Es imposible Es la misma mierda Tengo que comprender Que mi experiencia Con este juego No puedo hacer bugs No puedo hacer jugadas Pinches De un güey Que ya lo pasó Tres veces en Hardware No mames Es imposible Si apenas Ayer Le agarré la onda Al control Piden mucho de mí O a lo mejor Las expectativas Son muy grandes Imagínate Mi consejo Para el bronce Pues darle un proxy cheese Y puro micro De board Eso Eh PS4 Dios Dios Hablar no va a servir ¡Muy molesto! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡No! ¡Ya valió, verga! ¡Mátame la verga! No tenía que brusar el puto cuchillo Más o menos así era entonces Eso es lo que me caga, güey Si me... Si pudiera la opción de usar el... La stun, por ejemplo Eso será muy bueno En vez de usar esta mierda Muy bien ¡Ahhh! Me voy cuando esta mierda si se pudiera cambiar wey que el pinche estu... bueno la granada cegadora pasara a ser mi opción de salvación en vez del cuchillo entonces sería algo vamos a poner el SP solamente no lo abusen no lo abusen bueno no lo digo por el cabrón del dark pero por el dark por el otro cabrón del dark ese wey jode su puta madre Kaisen barra baja SC2 dice buena escros culiao que tal como va todo Kaisen que tal cabrón iniciando wey iniciando tratar de matar a este wey sin sin nada a pura bomba que dificultad esta como que en que dificultad esta cabrón no estas viendo el puto titulo puta madre esto wey no mames we puto todo el tiempo cabrón no mames wey porque suena asi wey a pesar estaba casteando unos juegos de starca para youtube hijo de su puta madre wey no se por que tan tan pendejos sabes creo que es a propósito ¿no? eh me estan trolleando creo que lo voy a tomar asi estrollo estrollo madre hijo de su puta hijo de su puta ¡huejalo! 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 la el diseño de este cabrón en este juego está muy chico dame Samael 988 dice van no 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 es mar wey porque si preguntan a otro cabrón la misma mierda se le da mar se le da mar fech ¡eh! fios ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a agarrar todo Lo que hay en el puto alrededor Y después lo voy a llevar a ese pasillo Y pura bomba, cuchillo Bomba, cuchillo Bomba, cuchillo Y si no se muere así Tiene que morirse Ya les he hecho después eso son las balas Pero ¡Suscríbete! 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 Se quitó mucho más rápido la puta cinemática Porque me eché a correr ¡Oh, mierda! ¡Pues a la vera! ¡Aquí ven, puto! ¡No, mejor voy a ver esto! ¡Aquí! ¡Aquí ven, te hijo de tu puta madre! ¡No, mierda! ¡No, mierda! Darth Samael 1988 Dice La próxima semana se vienen Suscripciones de regalo atentos ¡Eh, gracias, Darth! ¡No mames, eres un chico! ¡No, es que no debo usar el puto cuchillo, oye! ¡Si no me... No hay chiste, cabrón, vale verga! Si lo uso, ya no se lo puede hacer daño ¡Oh, la cague! ¡Oh, la cague! ¡Oh, la cague! ¡Sí, no mames! ¡No seas estúpido, hijo de tu puta madre! ¡Te eché en la puta bomba, pendejo! ¡No, esa estúpida! ¡La desperdicia esa mierda, güey! ¡Es lo que me caga, güey! ¡No, eso es lo que me caga! Aquí deberá tener una bomba más, cabrón Verga, muy bien Ok, muy bien No me digas que se va a convertir en algo peor Ok Muy bien Muy bien Bueno, lo voy a volver a pasar, cabrón Para poder guardar vida Sí, güey Voy a volver a intentarlo Y... Porque no mames Con los cinco, cabrones, le tengo que seguir dando Y a lo mejor me hubiera podido ahorrar vidas Y la bomba, cabrón Así que... Es bien importante, cabrón Es bien importante Que no lo crean Este tipo de cosas Puede bloquear el puto juego Por eso lo tuve que volver a iniciar Porque hice muchas balas al inicio Muchas bombas Me terminó costando el puto juego Así que... Ah... Sí, voy a... De hecho voy a dejar las balas de esa escopeta La verga Sí, vamos así Bueno, pero... Voy a usar las hierbas para... Ir con... Olvida Muy bien Muy bien Vamos a ser chingo Che, dead mosca ¿Qué en verga le debo a este güey? Ya me voy a llorar otra vez Muy bien Ahora sí Sí, porque cuando se inca Yo le echo otra puta bomba, güey No, güey O sea, seguirle dando Y a lo mejor se muere hasta más rápido Muy bien Estamos en hardcore ¡Por favor! ¡No! 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 Dan Samael 1988 Dice Tu le diste van a desmoscara otra vez hermano jajaja Go barra baja rona barra baja virus barra baja Thanks for following La verga la verga la verga la verga No mames Ok aquí se muere we Inca tínca 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 por favor Holy shit No lo puedo usar, no lo puedo usar Que ya no tengo mas vida cabrón Chare el ultimo, si aquí me lleva la verga valiover entonces Vamos vamos muérete aquí chica la madre Wow valiover Ok bien Ok entonces si necesito la puta granada cabrón Porque creo que la otra granada si le hizo el daño para después poderlo matar Así que en chingue iniciamos De hecho le podría echar la granada primero Y después le echo la otra granada Y al eso me lo traga por un cuchillazo y así No creo que el año la otra granada si se hizo la diferencia Muy bien Si 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 Tiene que ser así todo El coronavirus Mira wey se que tu cuenta es nueva wey Así que No se Como que sospecho que eres alguien que me cae de la chingada Y no se wey soy como que Como que a punto de dar te van a la verga wey No me la va a llevar chingues No me la va a llevar chingues No me la va a llevar No me la lleva Ah Creo que ya hay otra wey Creo que ya hay otra wey Creo que ya hay otra wey La voy a dejar aquí la verdad ¿Por qué eres coronavirus? ¿Por qué te creas en la cuenta troll? Si no te identificas ¿Dónde te va a cargar la verga en este puto stream wey? Hey Death, ¿Vos? Es que tal cabrón? No te preocupes pasa lo normal No te vas verga No es que no quiero pasar lo normal wey Porque es ya Es esa wey Es que cuando se pase normal wey No te atoras cabrón Y el juego se vuelve aburrido wey Y es una porquería Así que No mames wey Es una basura wey Pasé el pinche He pasado juegos así wey No se vuelven super culeros los otros wey A cambio Que haya tramas Algo chingón Y los Resident pues al principio nada más es cuando se te complica wey Ya después se vuelve fácil el juego El pinche coronavirus Identificate hijo de tu puta madre Si no te identificas cabrón te va a cargar la verga Te vamos a banar pinche automático puto Si que más te vale que escribas ya es quien verga eres Si no te vamos a dar ban de una vez a la chingada cabrón Hijo de tu puta madre Es en serio, es en serio Si este hijo de su puta madre no escribe en 5 minutos le meten puto ban a la verga Como naturalmente un hijo de su puta madre con pinche cuenta falsa Venga que se acepte el punto graciosito hijo de su puta madre Esconderse detrás de una puta cuenta nueva wey No a la verga No a la verga No a la verga Darth Samael 1988 Dice Ya el coronavirus ya es pandemia declarado por la OMS Oh ya wey Verga wey Esperemos pronto le baje ese desmadre wey Todos cortes Un pinche gusto baron Si wey ya se esta poniendo calor en todo caminos ya wey Devando al Jamele Estle en un gusto karon Inside A su orden Lordま isphaera el puto Si Que se va en la verga Lantele entre otras puta granada ¡No! No mames. ¡Aaah, tu puta madre, jabrón! Si, pues se la voy a dejar de una vez, a la verga. ¡Te vas a la verga! Si no le hizo el daño que quería que... Ojalá le haya hecho el puto daño, oye. ¡No me mames! No entiendo por qué a veces se equipa y se desequipa... No sé. No tengo elección, tendré que matarlo. ¡Explota la bomba! ¡No me mames! ¡No me mames! No le dio el daño de la otra granada, oye. Pero aquí ya tenía que haberse muerto, oye. Con este puto ataque aquí ya se había muerto en el todo pasado. Así que... Entonces la otra granada no le hice el daño que tiene que le hiciera, cabrón. Así que... Muy bien. Entonces lo que voy a hacer, primero le voy a echar la... No es que igual, echarle la granada igual me da tiempo para acuchillarlo. Así que... Primero lo acuchillo. Le echo por la otra granada. Después le echo la granada. Lo acuchillo. Le echo la otra granada. Lo vuelvo a acuchillar. Le echo el stun. Lo vuelvo a acuchillar. Le vuelvo a echar otro stun. Lo vuelvo a acuchillar. Y ahí se tiene que morir. Y la puta otra granada no le hizo el daño. Por eso valió verga. Pinche Kevin saludos, cabrón. Tengo 60 ripples en espera, wey. Ok. Solamente no manda en doble, wey. No manda en doble, wey. En verdad, wey. Son 60 ripples en espera, wey. Así que... La espera es larga. Y que ahora va a ser más larga. Pero estoy casi a los dos ripples al día, wey. Mañana salen dos más. Pero chingón, wey. Chingón por mandarlos, wey. Al mismo tiempo es algo bueno. Ya que soy una mamada que estuviera yo. Dice y dice. Manda, enrique. Manda, enrique. Que luego se han encontrado la cura del coronavirus. Van y a la verga. Eh, está raro esa mierda, wey. Pero yo sé que esto ya es lo último que va a haber. De puto drama. Pero yo digo que si lo... Bueno, a mi punto de vista yo creo que China lo hizo a propósito para matar unos cuantos miles de vecinos. Por la puta sobrepoblación. Si yo fuera un chino yo me iría a vivir a otro puto lado, wey. Porque mi puto gobierno me quiere matar. Yo haría esa mierda. Ahora sí, wey. Métale un ban al coronavirus de la verga. Desaparezcan ese hijo de su puta madre, mi extremo. Mátenlo. Máten ese hijo de su puta madre. ¡Mátenlo al puto! ¡Máten ese hijo de su puta madre! Malten. No quiero ver su cuenta. ¡Máten ese hijo de su puta madre! Desaparezcan ese hijo de la chingada. No mames pinches mods, wey. Todo dormido, wey. No, mames. Gracias, wey. Kaisen barra baja SC2 Dice Di almas para que le den time out Y no había pasado nada No, aquí la ley duerme La ley es muy buena Son muy generosos estos monstruos Muy bien, así que Pues en chinga, ladera, cuchillo Corre, corre, corre No Bueno, pueden dan No tengo elección ¡Tendré que matarlo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, es un chingo! Darth Samael 1988 Dice Ya está baneado, hermano Es un placer poder banear gente De acuerdo a tus órdenes, Lord Gracias, Darth Gracias Ese pinche Smurf de mierda Tiene que morir, ¿no? ¿No me explotó de su? ¡Sigue! ¡Corre! 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 ¡Eso es la puta granada, guys! ¡Eso es la puta granada! Llévala, a ver Ahí está, ahí está Ok, um A huevo, puta madre A huevo, chingada madre Lo maté con bien pocas municiones Tengo una granada extra Una pinche, dos Granadas cegadoras extras, cabrón A huevo, güey, este fue buen kill, cabrón Buen kill Aquí continuamos, tengo que meter safe Porque esto es lo que quería hacer, güey Matarlo, pero ocupando bien Alguien, güey No gasté ni una puta bala, güey Chingón, güey, este sí estuvo chingón Fue una buen, buen kill, güey Buen kill No que antes, no mames Ni había llegado a ese punto, cabrón Este, gastando un putero de municiones, cabrón Déjame ver si se agarré todo, güey Sí, se lo llevó a su puta madre Y no creo que es porque sea la navaja que esté OP Sino que pues Eh, se lo buscaron Pinche Lexis Sino que, pues, como el punto vulnerable Pues es el puto ojo Son los navajazos de... No mames, son letales Así que... Perfecto Yo sí nada más eran esas cosas Ah... Debo ser la puta planta, la verga No ventan muchigones Vámonos Ahora sí, vámonos ¿Dónde la va la puta? Ah, nada más es puro clickbait Fue una broma, güey Pero sí bajé a Master 3, güey De todas formas, sí fue un bajón fuerte, güey De Master 1 a Master 3 Pudo, cabrón Pero nada más se recuperó rápido, güey Nada más en lo que los pinches nerdos Grand Master suben a Grand Master Y ya se limpia un poco el ladder Ya después subo rápido Ah, no, la verdad Pólvora, no, la verdad ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, no sé si agarrar esas mierdas, güey No, no lo voy a agarrar, güey Creo que voy a regresar después O quién sabe Vamos a llevar a... Ya eso me llena todo, güey Putas mamadas Scrubs utilizó lo aprendido en Iztapalapa Sí, chingue su madre Sí, a la verga Darth Samael 1988 Dice Recuerda que esas pólvora te servirán después Sí, claro, no, sí Lo que pasa que Pensé que iba a regresar después a este lugar Como ahorita ya voy lleno, güey No puedo realmente agarrar nada Y era lo que iba Prende la lamparita y es lo que me da miedo Un baúl Chingón Oh, venga Vamos a guardar Cintas para guardar Vamos sólidos, güey Vamos sólidos No, hasta más ya lo terminamos Ya aquí ya no me vuelvo a atorar Ya no me vuelvo a atorar Para mi madre Vamos a dejar las balas Vamos a dejar la stun Vamos a dejar la vida Sí, así está chingón Una cinta nada más También se ponen putos para dar las cintas Por cierto, quiero aprovechar aquí este momentito para agradecer a todos los pinches suscriptores Por hacer este pinche streams tóxicos posibles, señores Muchas gracias por su apoyo Todos están acá Pinche infect Pinche dar, cabrón Tercano Que dicen Boyd shaker Che dar siempre regalando igual Así que Gracias a todos ustedes, señores Se me da 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 No mames, güey Ya sé que lugar es este, güey Es el pinche estacionamiento del Resident Evil 2, güey Bueno, son del clásico, cabrón Salimos de la coladera en esta ocasión, güey Wow ¿Qué se escucha esa mierda? Wow, no mames Qué chingón, güey Yo recuerdo esta coladera No, súbete, súbete Wow, qué chingón, güey Este estacionamiento, güey Wow, qué épico, güey Qué épico Qué épico Puta madre Qué épico este pinche estacionamiento, güey Eso significa que van a ser los pinches perros pronto Una puerta Wow Tanto detalle, güey Wow, dos puertas No sé, no sé Barra baja Dice Lo peor de todo es que las nuevas generaciones no valoran los gráficos y detalles de los juegos nuevos No, claro, güey Sí, esos hijos de puta, güey No valoran ni verga Sí, güey, porque por ejemplo en el clásico pues nada más pasa si se ven pues varios carros ahí apilados y ya, güey, pero Aquí, güey, pues todo, güey, puedes ver todo, güey, puedes ver todo detalle Y de hecho en el 2 pues ni siquiera puedes, tienes, no es ni si en tercera dimensión, güey, por lo tanto no puedes voltear, güey, nada más es lo que te aparece ya, güey, aquí puedes ver ahí hasta el techo Seguramente te aparece una puta rata, güey, no mames Estaba la hora de las ratas, ya hasta que se caiga el agua, güey Te lo que más gusta caiga en el agua Pero, son cosillas, güey ¿Cerrada? Ok ¿Cuánta tarjeta? Dice Pero es que los pendejos no vivieron los juegos antiguos y que no tienen diferencia entre nuestros tiempos y los de ahora No, sí, güey, no ve la puta diferencia, güey ¡Mierda! Qué bueno Es la mamacita A la verga No mames, que gráfico Sí, güey Me sorprende que hayas llegado aquí Se recuerda a esta pinche vieja, güey FBI ¿Qué está pasando? Lo siento Es información confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar y sal ya de aquí Que supiera el cabrón que acabó de hacer bien Desapareció Desapareció No, la verdad ¡Guau! Un momento Ya se inspeccionaron Pues se desmadren ¡Oh, mames! Aquí ya se puede mirar un poco mejor los gráficos Ok Quiero que revise estos lugares Darth Samael 1988 Dice Porque las más tóxicas son las más ricas A la verga Eso no se ve amigable Esto no se ve Esto no se ve amigable El pan y verga No mames De qué épico Guau, recuerdo ese lugar en el clásico, güey Poder ver al otro lado de ella, ¿no? Qué verde hay aquí Hierba azul A la verga A la verga Las arañas, güey Esta madre se va a poner muy culero A la verga Es que era un perro En puta sombra, güey A ver, déjame ponerlo en posición de Posición Modo gamer profesional Porque esta verga Oh, mames Esto sí está cabrón, güey Esta mierda No se ve amigable No se ve amigable Esta mierda A lo mejor esa es la parte donde están encerrados Oh, a la verga Dice Mátalos de las jaulas, lo recomiendo ¿Ten el cuchillo? No mames, güey Mírenle a ese hijo de puta, güey Una de mis preguntas, güey ¿Qué pusieron puro pinche Doberman? ¿Por qué no agregaron otras razas, güey? ¿A poco eran experimentos de puro Doberman? Esa es una de mis preguntas, güey ¿Por qué solamente Doberman? ¿Por qué no me echan un pinche... Un chihuahueño poseído? Este era divertido, ¿no? De hecho, será más difícil matarlos Pero eso me gustaría, güey Así Varios Diferentes tipos de animales poseídos Verga Se ve muy tenebrosa esta mamada, ¿eh? Hola, Panchito Con que durmí no tenés el trabajo Eres un hijo de la chingada No confío en este hijo de puta ¡Oh, Dios mío! ¡Tras, hijo de tu puta madre! ¡Oh, Dios mío! No, tenés el cuchillo ¡Vete a la verga! ¡Eres un hijo de tu puta madre! ¡No, no, 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 no! Es que no No, no, mames No, no Vamos a la verga Vamos a la verga No, mames Mira ya, güey Diez balas Vida Sin cuchillo Por un zombi, güey No, mames Estás Pendejísimo, güey No, ni madre Casi, casi ya Perdí el juego total Por un zombi, güey No, ni madre Estás pedo Putos y dios Era ahí luego, luego Me saltó los cintros En la verga Estamos ahí Mira ya La misma chingadera Ya, llegué ¡Eh! No hemos terminado de hablar Que esa puta Se fue de ese lado Vamos a revés a esta mierda Ese pinche zombi de mierda Esta madre Necesito un buen micro Contra esos hijos De su puta madre No, mames ¿What? A la verga A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde puta verga Están me metí hace rato, güey? Están las jaulas Yo avanzo Creo fue aquí, entonces Muy bien Este hijo de la chingada Yo tengo que aprovechar Y le meto Un pinche vergazo En la cabeza Sí Creo que es la mejor manera Joder, su puta madre Porque le podía Dar las navajas Pero ese bueno se va a morir Verga Muy bien ¿Se pueden abrir? Oh, God No se Esto no es nada bueno 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 ¿Por qué me dan las opciones? Mierda Esto no es nada bueno Esto no es nada bueno ¿Se abren las de acá también? ¡No! ¡Eso es mucha ansiedad, güey! ¡Eso es mucha ansiedad, güey! ¡No mames! No, mames No, ya no, güey No, pero hay que ver que hay unos hombres que Les das y les das y les das A la verga, güey Esto es mucha ansiedad, güey Se abren todas, güey En unas Obviamente va a haber un chingado zombie Y seguramente hasta putos veer perros de mierda, güey Pero en alguna tiene que haber algo que realmente necesito Así que ¿Qué dice el público? ¿Cuánto para el número uno? Mira, vámonos sencillito, güey Desde el más ¿Qué es esta madre? Informe Nombre de fallecimiento Justin Justin Hanson 35 años A la verga Falleció El fallecido Era un conocido Deptomano Encargado de varias acciones Se quedaba dormido en el trabajo El puto Pues bueno, pues vamos a ver la primera, güey ¿Por qué? Porque sea lo que salga de esta mierda Me va a dar chance Para correr La segunda No, no Infected No No Infected No quiero ayuda En esto no es necesidad de ayuda Voy a abrir todas Una por una Pase lo que pase Kaisen Kaisen Barra baja SC2 Dice Te lo cambio Por lo que tengo En el bolsillo Esta chingona Te lo cambio A ver, a ver ¿Se lleva la primera? O se llevan Lo que tiene El Kaisen En el bolsillo Que cuidado Este pinche Kaisen Es muy lujurioso Así que Les va a salir No le digo Que les piense muy bien Elige pinche Pinche karma Elige tu opción La 1 ¿Qué es la 1? ¡Agarra la 1! ¡A la verga! Tras Eligió la 1 El público Tiene miedo ¡Agarra tu premio! ¡Agarra tu premio! No mames Yo tengo que jalarle 119 Dice Te cambio A mi prima Por la número 2 A la verga A mi prima Bueno, nomás Se Se Ya es todo Vibril 3R Dice Hazlo de una vez No jala todo Hay algo atorado Ahí Pues vámonos Por la prima Del Kaisen Vámonos La La prima Del Del Esmocho Por la 2 A la verga Mejor que se quede Ahí durmiendo ¡Ay! Dejen dormir Cabrón Dejen dormir Los chingados Zapatos Kaisen Barra baja SC2 Dice Era el Nicosia ¡Ja, ja, ja! ¡Me he hecho el Nicosia, wey! Ya despiértate, wey ¡Me he hecho el Nicosia! No, eso, wey El Nicosia, wey No reaccionaba, wey Yo estaba Felísimo igual Pero ya ve El Nicosia, wey Se ve que estaba Muerto, wey Prácticamente La diferencia De este hijo de puta, wey Y en Nicosia Muy poca ¡Ja, ja! Vamos a dejar Ese cabrón Allá adentro A ver La número 3 ¿Qué quiere la 3? ¿El Gian? ¿3? Igual No, no llega más Más Número Más la santa verga Ni merga Ni merga Que abro esa mierda ¡Ja, ja! Sabrá la chingada Que abro allá adentro Pero Eso no suena amigable ¿Hola? Ok, sin duda Estamos entre la 2 Y la 4 Entre la 2 Y la 4 Este es el gran premio De la noche Así que Pues que se denme la 4 ¿No? Hay algo aquí adentro Oye, que se que fuera Una buena puta Imagínense Una puta encuerada No mames Una vieja encuerada Tu pinche Petición a los reyes maos A Santa Claus A Santa Claus Dice Te lo cambio Por lo que tengo En mi bolsillo izquierdo Piénsalo ¡Ja! Muy bien ¿Qué dicen? No sé Yo voy a pensar Que es una vieja encuerada Pero bien caliente A la verga ¿Qué es esa chingadera? ¿Otro zapato? ¡No! ¡Mames! ¡Otro zapato! ¡No! ¡Dos zapatos! ¡No! ¡Mames! A ver ¿Qué zapato estamos chingones? A ver Elija Que elije el público ¿Qué zapato estamos? ¿Cuáles le gustan más, señores? A ver Que vea El Brian El Kevin A elegir zapatos ¡Ja! ¡Ya chingados! ¡No! ¡Vámonos a la verga! ¡Que se quede dormido! ¡Café! A la verga Vamos a cerrar Esta chingadera Al menos Que tengan algo adentro Pero no Vamos a la verga Vamos a la otra Aquí hay variedad Cabrón ¿Qué tenemos Para esta la primera? ¿Otro zapatos? ¡Oh no! A la verga Son otros zapatos Son botas Son botas ¿Tenemos algún norteño Por aquí? ¡Ya chingados! Con las botas ¡No mames! ¡Puros zombis! ¡Hijos de su puta madre! No hay ninguna cosa buena En estas chingaderas D-BRIV3R Dice Dice El de la prima De Kaizen ¡No mames! Otros zapatos ¡Wow! ¡Puro vergo zombi! A la verga A la verga Este huevo ya está Podrido ¡Chingas! A tu madre Ni verga Ni verga A ver A ver Apúntale Mi compadre Échale luz Échale luz Porque yo no bajo Esta mierda Échale luz Debo De aquí Ya no salimos Cabrón Desde la otra Había un bicho Que chingadera luz Es que no hay nada Puta madre Pues en esta mierda Había un bicho No era el otro ¿Qué quieren? ¿Zombio o bicho? Este huevo ya se pudrió Adentro No creo que haya nada Bueno ahí Se me va a acabar La navaja O ya se va a romper En cualquier instante Pues a la verga ¿No? A la verga A la verga ¿No? Esos carayes Son enormes Fue la proteína A ver Sin duda Algo bueno Hay en todo este desvergue Así que vamos a Abrir una por una Chinguazo madre No hay otra opción No hay otra opción Yo no encuentro Otra opción Otra solución Más que abrir Una por una Y a la verga Que suelte las botas Zapatos nuevos Vamos a dar otra chingadera Zapatos nuevos Los sorteamos Se los llevamos Para el Kevin Para el Brian A la verga A ver A ver Mi pinche panchito ¿Qué tienes? Pues yo no creo Que tenga nada Yo creo que metemos A este güey otra vez El otro cabrón Era este güey De las pinches De los pinches Tenis cafés No mames No creo que tengan Ni madres Si no Se iban a quemar Cabrón No creo que tengan Alguna llave Tiene hasta la boca Tiene hasta la boca abierta La opción Es meterles Un pinche Escopetazo Y ya No mames Si se levanta Me voy a traumar Yo digo que Lo metemos Entre todas las opciones Entre todas las opciones Vamos por las cucarachas Yo digo que La cucaracha Es la mejor opción No de la verga No mames Ok No pero no hay nada Pero aquí la pregunta Del millón O de las botas También verdad Este güey debe De tener algo Ah la verga Ahí hay algo Ahí hay un objeto Ahí hay un objeto Ahí hay un objeto Voy a aplicar La clásica Voy a ver a otro lado Y le voy a dar click A una puta bomba No 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 Yo digo que De tener algo Bueno No me parece Nada Así que no creo Que haya nada La chinga Tu puta madre Mírate otra vez No a la verga Yo digo que Nos vamos a las otras puertas Mejor Chinguen a su madre Ahí te encargo El trabajito Cabrón Pero lo cuidas bien Que no se van a salir Esos chingados Zombies Vamos a ver A la verga Saludos pinche rinconcito Mi rincón gamer Y vas al rincón Y puras putas ¿Verdad cabrón? Pura puta De droga En tu rincón Gracias por seguir No me apareció La notificación Pues bueno También me recomendaron Matar a los putos Perros estos Para mí Será todo un honor Chinga a tu madre Pancho Chingas a tu madre Cálmate 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 cabrón Cálmate puto Cálmate Cálmate cabrón Cálmate puto What the fuck Hay más Oh no el amigo Cálmate panchito Tienes que calmar Cálmate hijo de tu puta madre Cálmate cabrón Hijo de tu puta madre Dije que te calmaras Te dije que te calmaras Cabrón Escucha mucho ruido Dibrib 3R Dice Por seguridad Deja a los cachorros Por seguridad Tenía que matarlos Oh wow Vamos a ver Por seguridad Oh holy shit Aquí hay más rejas Wow Por seguridad Es mejor que se los cargue Su puta madre ahorita A que se los cargue Su puta madre Dice Scrooge Por cierto Vi que en YouTube Subiste el final De The Last of Us Pero no vi Que pasaras La campaña De Ellie Oh si we Se publica mañana También la pase Mañana se publica Por cierto Por cierto Que tal se les hacen Los horarios De que se publican Los videos Que no lo crean Es algo que yo pienso Mucho Que horario sería El mejor La mejor hora Y pues ahorita Estoy publicando Uno o dos casteos Más aparte Los gameplays Y pues ahorita Horario Perú Ojo al chel Señor Mott Hola Tios Cross Eres el uno Ro al que dono Un gustazo Cabrón Sigue con los casteos A no De mierda Gracias cabrón No Gracias pinche En verdad No Gracias por el apoyo Te pese un chingo Y lo voy a seguir haciendo Veo Veo que la gente le gusta Veo Te la pasa toda madre No me toma mucho tiempo Vamos a continuar Cabrón Todo un gusto Gracias por la nación Y si justamente Habla de ese desmadre De los horarios Pues ahorita Horario Perú El video sale Un video Un casteo sale A las ocho De la mañana Después el gameplay De De ahora que bueno Que mañana va a salir El de Last of Us Sale a las doce Y luego a las seis De la tarde Sale un segundo casteo Que les parecen Esas horas Se las hacen cómodas Porque aunque no lo crean Le pienso mucho Que horas en Perú Que horas en México Que horas en Argentina En Chile Y masado Que no sean tan seguido Pero tampoco tan Tan lejanas Llegan del trabajo Como eso de las seis De la escuela Están libres De la mamada Que no lo crean Pienso en esas mamadas Pienso en esas mamadas También aquí En Chicago Pues ya quedó la hora Igual que en México Así que tenemos La misma hora que Perú Y es algo muy chingón también Pues sobre todo Cuando nos toca el Coliseo Y esas mamadas Compartir la misma hora Es muy bueno También en En Argentina Y en Chile Pues nada más Hay dos horas De diferencia Ya no tres Así que son cosillas Wow Este lugar Está muy grande We Que bueno No quiero ni entrar Aquí Oh god Un momento Darth Samael Dice Te mandaré mi replay Para que te rías De lo newbie Manco Que soy En Starcraft Hermano No claro Estoy caseando a todos Estoy caseando Absolutamente Todos los replays Desde el primero Que me mandaron Hasta el más reciente Todos 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 Holy shit Párate Panchito Que te duermes En el trabajo Cabrón Que puta madre Dice Por mi el horario Está bien Y si no alcanzo Al otro día Me levanto Desayuno Viendo el video Así me voy al gym Cagado de la risa Por tu estrés Gracias Gracias Dice Youtube No te da estadísticas De las horas Con más visitas Eh Si cabrón Si Pero pues Que más que nada Mi vista Es que sea un horario Cómodo Para todos Como por ejemplo El dark que vi en Chile O en a los que vienen Argentina Con los que viven En México Cabrón Eh Que sea un horario Este cómodo Para todos Más que nada Es lo que pienso Que puta Verga Es eso Imagínate que pinche Es lo que me gusta De este puto Resident Está bien hecho Está bien hecho Bien pinche macabro Esta mamada Imagínate Estamos en una pinche morgue Ok Tenemos zombies muertos Y esa mierda de niños Que por cierto Me ha agarrado una puta nota Basado a eso ¿Cómo va eso peques? Soy vuestro colega Del su De Rikon Del su Hoy quiero hablarles De algo muy importante Para mí Oh no mames Sin serio Hoy quiero hablarles De algo Muy importante Para mí Conocéis Los populares muñecos De Mr. Rico ¿No? Bien He oído Que algunos chicos Traviesos Lo usan Para prácticas De tiro Y eso me rompe Muy triste Eso me pone muy triste Los niños buenos No harían algo así En la vida real ¿Verdad? Porque es muy Muy peligroso Así que no lo hagas No lo hagáis Eso es todo Nos vemos en el Sub Todos lo usaban Para darle Hola Panchita ¿Cómo estás? Nadie nos está viendo Mamacita Ahora sí te voy a coger Ahora sí te voy a coger No tienen nada Estos zombies ¿Cómo estás? Pablito ¿Cómo estás? Hijo de tu puta madre ¿Cómo te ha ido? Cuéntame ¿Cómo va ese divorcio? ¿Cómo va ese divorcio? Cabrón Veo que ya Ya pasaste a mejor vida Pues vámonos a la verga Porque aquí asustan Hola, 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 hola ¿Cuánto cobran ahora? Busco putas Oh, había una puerta de ese lado Oh, es esta chingadera Muy bien No la puedo abrir No la puedo abrir No la puedo abrir No sé Imagínate si esos zombies Se arrastran No, ¿sabes qué? Mejor los voy a matar de una vez Porque claro Claramente voy a regresar A abrir la otra puerta Así que estos hijos De su puta madre Se pueden salir por abajo Y no me conviene Así que ven Hija de tu puta madre Sé que te gusta Tóxico Te gusta el sexo ¡Rudo! ¿Verdad, perra? Mira Joel Tú y yo éramos mejores amigos Y lamento informarte Que La persona con que te engañaba A tu esposa ¡Era yo! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! Seguimos a ver Los señores Me van a dar la puta Ya a ver esa puerta Voy a regresar Y esos hijos De su puta madre Se van a levantar No me conviene No me conviene Ni a mí Ni a ellos Ahora sí Continuamos Inspección Inspección Hola, buenas tardes Buenas tardes Holy shit Inspección Seguridad 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 Como el de la pinche Geizen Geizen barra baja SC2 Dice Acá dicen que le dispares Al muñeco O totem Oh wow En punta A ver Vamos Holy shit Esa mierda Ok ¿Cómo se llama La soriana O el morro De la soriana ¿No? Seguridad Hola Buenas tardes No Pero él había dicho Que solamente Los niños buenos No le dispararían Ya no soy Un niño bueno Ya no lo soy Hijo de su puta madre Ni modo Puro niño malo Puro niño malo Soriana Soriana Seguridad de Soriana Hola, hola, hola Holy shit Seguridad de la soriana Oh, aquí Por aquí entramos Por aquí entramos Oh, ya dimos la vuelta Dimos ya la vuelta No mames Void barra baja SCAR001 Dice Te va a salir El Santa Claus Maldito Huele, huele Sí, güey Sí, ya habíamos dado La vuelta entonces ¿No? Muy bien No se me pasa nada Porque no quiero Regresar a esta mierda Lo único que vamos a tener Que regresar Es a la puerta Esa de Del pinche De los disparos La salida Sé que ese lado Fue el puto desmadre Que pasó ahorita No puedo meterme Por ahí ¿Un sillón? Empuja el sillón Empuja el sillón Cabrón Como puta madre No, güey Paraguas Bueno, ya cumplimos Se cumplió Con la inspección De seguridad Ahora vamos de ese lado Seguridad Seguridad Hola, 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 hola Panchito ¿Cómo estás? A la verga Mira, yo no confío en ti Tú tampoco en mí Así que mejor Resolvamos esto Como gente adulta Sí, a la verga Hola Qué puta madre ¿En serio? No, mames Vamos a ver Ese primero Otro lugar Hola, hola Seguridad No hay nada Palas Holy shit Maldita sea Vamos a combinar Chingón Carga el cohete Cabrón Mapa ¿Qué tiene esta cajita? Llaves Muy bien Entonces Eso significa Que a lo mejor Podría abrir Alguna puerta De este lado Vamos a revisar Primero No quiero comenzarme A hacerme Revolviendo Cabrón Así que Número uno ¿Acaso esta se abre Con esta ya? No Ni puta A ver Me parece la opción Estamos pinche Ralan Pinche Johnny ¿Qué tal cabrón? ¿Qué tal? Para el PSP Es una pregunta ¿Con qué cámara Grabas la transmisión? Con una pinche Desmadre Que se llama El gato Búscalo ahí Es muy conocido Así se llama Este Básicamente El PS4 Está conectado A la pinche Tarjetita Esta Esta tarjetita Está conectada A la PC Y pues ya Dice Examina la llave Es que los saludos Como vamos XD Oh mira Es un carro Es de un carro Este Saludos Saludos Vamos Muy bien Muy bien Oye está Oye está Oye está Bueno Oye está Bueno Este Kaisen Kaisen A la Verga Dice Se vas de peda Con el carro Uff Culata De pistola Venga No mames Ese tipo de detalles Cabrón Es épico Épico Este Muy chingón Muy chingón Que puedas poner Lo del carro Y la mamá Uh pero ya me ocupo Un putero Despacio Eso no está chingón Pues vámonos de putas A la verga Fierro pariente Como verga No va a funcionar Venga La acomodo Unos putazos La llave Y nos vamos De putas No Venga La del FBI La meto A la cajuela Y vámonos A la chinga En un apocalipsis Si vamos a la verga Si no vamos a morir Que nos cargue Bien la verga Pues bueno Ya tengo una Minimetra Pues bueno Entonces no era No era la llave Para poder Abrir las puertas Así que vámonos De regreso Una vez más Estos pinches ruiditos De los tubos Suenan muy perturbadores ¿Qué edad tengo? ¿Cuántos años Crees que yo tengo Cabrón? ¿Cuántos Crees que yo tengo? Tengo Exactamente 34 ¿Ya que soy joven? ¿Que soy viejo? Dicen que los 30 Es la mejor edad Es la mejor edad A la verga Una puta Hola ¿Cómo está mamacita rica? ¿Cómo está muy chiquita? ¿Cómo está mi puta preferida? ¿Cómo está mi pinche perra? Hijo de puta No confío Párate Panchito Llegó la inspección Párate cabrón Párate puto Yo no me Me vas a con tus mamadas Tengo 10 varas Nada más Hola 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 Inspección Panchito ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre cabrón? Creo que sí ¿Tienes hambre o no? ¿Tienes hambre un hijo de puta? Kaizen barra baja SC2 Dice Le está dando la pálida ¿Cómo estás tú puto? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre cabrón? ¿Tienes hambre? Ya te la quité Tú sí tienes hambre Hijo de la chingada ¿Verdad? Tú sí tienes hambre Tú sí tienes hambre Hijo de puta Tú sí tienes ¿Verdad? Tú sí Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Eres un hijo de la chingada Eres un pinche perro Tergan Dice Disparale en las bolas Por favor XD Casi no tengo mucha vida Esos dos murieron Dándose amor Hasta el final Calmado 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 Cabrón Calmado Calmado Hijo de su puta Me están cogiendo Esto es Señores Me van a banear Del stream Me van a banear Por su puta culpa Pinche zombies ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién es sueño? Este cabrón Don Ramón Eso pasa por No pagar la renta Todas están cerradas Pero al menos Ya nos aseguramos Que todos estos hijos De puta No se van a levantar No estoy gastando Güey Pincho de los nenos mames Prefiero gastar Cinco balas A que se salgan Estos hijos De su puta Mame Hagan mierda Y maté Estos dos Pendejos Estaban Migos Porque es obvio Que se van a abrir Las rejas En algún Puto Momento No No estoy Gastando Balas Ni Madre Estoy asegurando Mi futuro Ah Con razón Pues este Güey Está amarrado Bueno Disque Amarrado Porque no veo Ninguna Puta Pinche Esposa Ahí agarrando Y si Me estoy asegurando Que estos putos No se levanten Cabrón Y si se levantan Pues les reviento La puta Cabeza No de puta Idiota Tú como ya lo jugaste Pinche snake Ya güey Te quedes bien vergas Por eso cabrón Ya lo pasaste todo Pues puta madre Pues así cualquiera Cabrón Pero acuérdate Cuando lo estabas pasando Por primera vez Esta madre Se van a Te das cuenta Se van a salir Estos putos Güey Ni Ni Verga Hola Hola Buenas tardes Como está Compa Como va el día Como va el día Como va el día Quiero una hamburguesa Quiero unos tacos Quiero una pizza Que quiere compita Yo se lo traigo Yo se lo traigo Se lo traigo Después A la verga Tengo 28 años No tengo 35 Tengo 28 Ojalá se lo hayan comido 28 años Ya voy para 29 Puta madre Pues sí Iba a filtrar Sus trapos sucios Supongo que yo Habría hecho lo mismo Hagamos un trazo Sácame y te daré esto No hay otra forma De salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar Con el jefe Mira Nos dos estamos atrapados O nos ayudamos No mames Que gráficos tan vergas Venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí ya Verga Dios mío Oh God Es el Mr. X ¿Quién va? Soy yo Puedes apartar eso No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información Para mi investigación Lo que decías ¿Verdad? Eh No puedes seguir ignorándome No sé Ni tu nombre Soy Leon Kennedy Darth Samael 1988 Dice Mierda Mr. X Y hablaremos Kaizen barra baja SC2 Me llamo ahí Dice Alpha Supongo que trato hecho Wow Si vamos a guardar el juego Aquí cabrón Venga Si vamos a guardarlo Oh wow Ok Chingón Oh aquí no se puede guardar todavía Voy a poner algo aquí Ok ¿Cómo es posible? Quedó hecho mierda Creo que con esta mierda De este lado Vamos a poder abrir todas O debería Darth Samael 1988 Oh esto es la luz Dice Que culazo hada Te cogera Hasta que te convirtieras En una puta zombie Puta madre Si necesitamos algún fusil Para abrir esas chingaderas Ok Desargar el paso Oh ¿En serio? A ver No pero no Intenso ponerle una mierda aquí No pensé que no era un paso Pero no Oh man Es que chingones Estos gráficos Y que se quede Toda la sangre Del zombie En el suelo Oh fuck Eso es algo hermoso Ok Por el momento Tienes que volver a la comisaría Porque debes hallar dos piezas Que están en unas cajas naranjas Oh si Con esta chingadera Eh we Pero aquí la pregunta Es como regreso A la puta comisaría Porque no tengo acceso Tendría que regresar Tendría que regresar Un puterísimo Si no tengo acceso Para regresar allá Creo que aquí Creo que aquí se usaba La chingada Que acabo de agarrar Se van a bajar Pinche leo Toma madre Que cabrón Volos 811 Dice Es por esa puerta Justo por ahí Está la salida Hola Buenas noches Ya llegó el pan Ya llegó el pan Ya llegó las empanadas Hola 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 Lleve sus Churros A la verga XXLeo 1974XX Thanks for following Ahí hubo el pan Ya llegó el puto pan Ya tengo un espacio Sí He hecho un perro Oh god Hola 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 Llevo el pan Es abajo Es abajo Qué puta Qué mierda No tengo espacio WOLOS 811 Dice Esa es una de las cajas Una similar a esa La encuentras cuando Unes los muebles De la biblioteca Para cruzar sobre ellos Hacia la torre del reloj Guapo Calmado Guala No me des tanto spoiler En serio En serio Es que verga Hablan Guau Pagale Pachito Pagale Pachito Pagale Pagale Guay Pachito Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit Holy shit яс Siri No Cynas A tu Madre Vente A la Verga No Mames Era todo Vámonos a la verga Ese güey de donde salió No, cabrón Eso no es nada bueno Me salió de sorpresas Pichos perros malditos Esta mamada Pues ahí no la puedes abrir Necesitas una navaja para abrirlo Componente electrónico Un pequeño componente electrónico Examinar Ok No mames No se iban a abrir Todas las demás rejas Pólvora chico No, está mal Muchas gracias, cabrón No, sí, sí Eso sí, cabrón ¿Qué verga un mono? ¿O no? ¡Ey! ¡Apagan la música! ¡Apaguen la música! ¡Apaguen la música! No tengo ni putas balas Güey Güey, si yo maté a los perros Güey ¡Chinga tu madre! ¡No mames, güey! Igual en el Resident Evil clásico Me hicieron esas mamadas Maldita sea Está del otro lado el culero ¡Ay! ¡Qué bonito perro! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de la chingada! Si yo esto se había matado ¡A la verga! ¡Hijo de la chingada! Esta madre Si fue un izquierdo Esa madre Si no lo vi venir Güey Yo juraría Güey ¡No mames! ¿Cómo un puta madre? ¡Chinguene a su madre! ¡Maldito perro de mierda! ¡Hijo de la chingada! A la verga cabrón Kaizen barra baja SC2 Dice Me asusto más con los gritos de escros Que lo que pasa en el juego jajaja ¿Por qué no estás jugando cabrón? Por eso ¡Hijo de puta! Son unas tablas Para pagar Hijo de su puta madre No, no he estado Guardando el juego No lo he guardado No, esta madre si me traje Ese Screamer hasta el fondo Cabrón Ese Screamer si me violó oficial Me violó ese Screamer No, esto es un baúl cabrón Esto es un baúl Vámonos a la verga Vámonos a la verga de aquí Ciérale Panchito Holy shit Bueno mames No es nada bueno Esto no es nada bueno Nada bueno Hola, 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 hola Ya se puede abrir la puerta No mames No mames Me lleva a la verga Putas mamadas No dale a los pinches perros Me está costando el puto juego Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Oh Fucking shit Fucking shit Está en la misma mamada No apareció algo No apareció algo No Maldita mierda A lo mejor En el lugar donde A ver, a ver ahorita Si esto fue lo de las putas luces Porque 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 donde verga fue que utilicé el pinche O fue ahí, verdad Ok ¿Dónde tienes esa mierda ahí? Ok Entonces Se prendieron las luces Al prenderse las luces Entonces Ya puedo ir al otro lugar Donde están Los pinches zombies Entonces Ok Nada más quería ubicarme un poco Porque Fuck Ok No mames No tengo nada Vamos a correr Hola, hola, hola Buenas noches Buenas noches Perritos bonitos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches Quiero empanadas Bolillos Pescado Pollo Carne roja La verga de aquí Chingón Oh no Hola, hola, hola Ya llegué Llegó la inspección La inspección La inspección Los pinches perros Se van a meter Buenas noches No se meta Wow Darth Samael 1988 Dice Deberás volver a la morgue Ahí deben haber cosas En los putos zombies XD Si los matas Les parece Pero no tengo Más balas Necesito resaltar El baúl We Fucking shit No ni siquiera Se activó Esta basura We Parece que necesito Poner otra cosa Después Wow, sí Sí Ya no tengo Tengo balas En el baúl De hecho 511 Dice Son dos engranes Ahí Wow Ok Muy bien Sí, pues yo digo que Regresemos al puto hoyo No hay de otra Tierra 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 Chíguenla Tierra Vámonos a la birria De aquí Cabrón Cabrón No mames Se está poniendo Pero cabrón Esta chingadera Oye A ver Sí pues municiones Tenemos Las hierbas Pólvora Holy shit Ahora sí estamos Palindo Verga Wow Si yo Realmente puedo regresar a la mansión Es una de mis dudas Puedo regresar a la puta mansión Mamá es este güey Usé yo la Pinche planta verde Y aún así sigue moribundo este hijo de puta Si porque no me acuerdo que ocupa esta mierda Para ver una puerta en la mansión Te robó mi cabrón Pura marihuana medicinal Si aquí ya no hay nada Ya abrí todo Pura marihuana medicinal Hola Darts Os quiero saludos bro buenas noches Es el señor Moby Dick Como está usted cabrón Toda toda madre Si de todas formas ahí con los perros Ya no puedo hacer nada Ya este Tengo que a huevo Quiero volver aquí a la pinche comisaría Y necesito Oh pero igual no pude No puedo regresar De todas formas Porque caí del puto hoyo de aquí arriba Así que regresar amigo Pues esto es imposible Al menos que Mueva el chingado Exacto A ver acá se puede mover el El puto puente O no sé No 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 Pura verga ya no se mueve Guau No puedo regresar entonces Si güey Porque ese güey Me tiró de este lado Más o menos Así que ya no tengo acceso Por donde entré Guau Gracias como está Saludos Dumba Todo muy bien cabrón En la morgue Ve a la morgue Que hay una llave creo Guau Sabes que lo voy a guardar Voy a guardar Se me chingue su madre Ha avanzado mucho aquí Lo voy a guardar Los pinches perros güey No me No me No me da mucha confianza Dar Samael 1988 Dice Scroogeos Tom Dice que en la morgue Hay una puta llave Si güey Creo que si a huevos Es por ahí entonces A huevos Porque no No puedo regresar a la mansión Saludos James Señor James ¿Qué tal cabrón? ¿Saben? Calmados 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 La puta madre La puta madre Hueón Yo vengo por las tortillas Vengo por las tortillas Cabrón Maldito perro ¿Aquí va a la morgue o no? No Aquí va a la morgue La caguera en el otro lado ¿Están allá afuera? Fucking shit Pues ni yo Ni ustedes Hasta la vista Baby Ven perrito lindo Oh god Oh god Fucking shit No Vete a la verga Cargar partido Para eso se guarda Señores Para eso se guarda Es que usé el azul Güey ¿Será esta mierda? Si es que usé el azul Tenía que mejor usar spray Porque esta madre Es para Cuando tengo veneno No me convenía Y yo voy a perder Muchas balas Creo que era Mucho mejor Voy a empezar Curonei Oso otra hierba Si creo que hasta mejor Voy a dejar el chingado La de la pinche El veneno Esta mierda Voy a dejar esa madre Me traigo otra hierba verde Esa mierda para veneno Nada más Le voy a reventar Su puta madre Estos cabrones Que fue del Virikin O sea ya veneno Dice En la morgue Debes abrir Los contenedores De cadáveres Y cogerte Y los cap Y te dan Un par de cosas Y creo que una llave ¡Uf! Infected Barra baja O Decentro Sabías que la hierba azul Aparte de quitarte el veneno Potencia por minuto Sus armas Y además Toleras más golpes De tu lado derecho Sale un adicional A tu salud Como un botiquín No mames No creo wey En serio wey No mames Pero ahora sí Creo que No vale la pena usarlo Al menos ahorita Esa es la de la morgue No es la de los pozones Puta madre O sea ya todas las bombas Bueno yo le llamo Stun Porque así se Era el nombre En el Metal Gear Era por aquí What the fuck ¿Es este el lugar? Yo no me he llegado aquí Cabrón ¿Qué es la puta madre? What? No mames Esta es la mansión Cabrón No mames Holy shit A la santa puta Verga Esta puerta estaba cerrada Entonces cabrón Esta madre Estaba cerrada Entonces Yo no recuerdo Pasar por aquí O esta puerta Estaba cerrada A lo mejor Wow Si Porque era la del sillón Algo Está raro aquí Cabrón Holy shit Yo no recuerdo Lo de la hierba azul Te ayuda A aguantar más el daño Pero lo de aumentar el daño No creo No mames Pero Posiblemente Pero solamente La voy a guardar Esa madre Me sirve para Lo del veneno También Cabrón A la verga We ¿Dónde está la morgue? Oh aquí es Darth Samael 1988 Dice Efectivamente Se llaman Granadas Tunson Granadas Lumínicas Y de sonido Oh pues este cabrón Del Darth Si El Darth Es un experto De ser desmadre Chingón Señores Entonces Desde el principio Me he podido Ir a la puta mansión Y no me había dado cuenta Porque el camino Es por allá Bueno Aquí fue donde puse Esa chingadera Que abrió este camino Pero No Ya me confundí En el puto mapa Porque De este lado Darth Samael 1988 Dice Son para Son para Aturdir Y te ayuda A dispersar De mejor Forma De multitudes De personas XD ¿Por qué? Vamos a dar Todo un experto Señores Si Ya no Confundido No 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 sé Qué Verga Porque Esa es la Morgue Y ya Después Aquí están Estas Escaleras Que Me llevan De vuelta A la puta Mansión Que Puto Efermo O Pero Está bloqueado El paso Creo ¿O no? Bueno Es por Allá Bueno Creo que Fue esta Puerta La que Se abrió Esa es la De la Morgue Entonces Acá Atrás Esa es la Esa es la Salida Es esta Mierda Es esta Puerta Esta puerta No estaba Abierta Antes Creo Que no Mames Esta Mierda Me lleva A la Mansión Que Puto Demente Creo que Esta Puerta No estaba Abierta Antes Si Yo sé Que tengo Que ir Al amor Pero Estoy Impresionado Que esta Puerta Se abrió Y Estamos De vuelta En la Pinche Este En la En la En la Nada más Estamos Del lado De la Puerta Que no Se había Abierto Esto Esta Chingoncísimo Oh Tenemos Bala De escopete Esta Chingon Muy bien Wow Que Chingon Es el Cuarto De Resident Evil 2 Que Chingon Si 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 No Me Equivoco Me Van A La Magnum Aquí Cabrón Oh No Pero Que Distinto Ya Que La Magno Esta Del Chingon Que Chingon Aquí Es el Zombie Muerto Del Suelo No Que Quitaron Al Zombie Hay algo Arriba Wow Balas De Magno Chingon Componente Electrónico Oh Es el Que Creo Que Falte Del Otro Lado Chingon Vamos A combinar Estos Madres Venga Darth Samael 1988 Dice Mendeta Ya Lo Sabe Jajaja Máquina De Escribir Al Baul Tengo Las Pólvoras Vamos A comer Las Pólvoras La Escopeta Vamos Aca la Escopeta Muy Bien Tenemos Dos Cintas Todavía No Voy A Guardar Y De Puta Madre Creo Que Esa Chingadera Componente Electrónico Oh Pues Si Es Aquí Luego Luego Afuera Porque Están Las Putas Ventanas Para Cerrar Las A la Chingada Si Creo Es esta Mierda Lo Oh Aquí Está El Componente Electrónico O Si No Mames Aquí No Parece Esto What La La Puta Madre La La Puta Madre La Puta Madre La Verga De aquí We Oh no Mejor si Mejor si Oh no Mierda El Policía Ah La Madre Wow El Policía Holy Shit Que Demencia Hola La Verga Wow Me estoy Me estoy Mariendo Bien Cabrón We Por La Diferencia De Construcción En Esta Nueva Mansión Ya Que Aquí Pues Esas Escaleras We En La Otra Mansión Pues Sales Del Otro Lado Cabrón Y También Este Fusible Era Para Cerrar Las Ventanas Con Metal Así Que No Es Un Juego Totalmente Distinto De 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 Haber jugado Resident Evil 2 Hace Poco Me Está Mariano Bastante El Jugar Este Así Que Holy Shit Es Muy Distinta Esta Mansión Cabrón Wow Ok Ah Entonces Sí Pues Ya Con ¡Mierda! Sí, esta mansión es muy diferente a las demás. Wow, me preocupa, me preocupa, me preocupa. Puedo ir a la morgue, güey, pero... Tampoco tengo municiones para matar a esos zombies, cabrón. Creo que mejor iré de este lado. Oh, Dios mío, hombre. ¡Oh, mierda! ¡Holy shit! ¡Ay, zombies! ¡Sigue vivo ese güey! Dark Samael, 1988. ¡Mierda! Dice, no tienes nada putas municiones. No, güey. ¡Mierda! Wow, estamos de vuelta en la comisaría. ¡Oh, la puta madre! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Holy shit! ¡Wow, no mames! ¡Qué puta demencia, güey! Ok, estamos en un baúl. ¡Cartuchos de escopeta 1! Ya no tengo vida, güey. ¡La puta madre, güey! Tengo dos cintas, cabrón. Ok, ¿qué me recomiendan hacer, señores? Basado, basado a que tengo poca vida. Voy a la morgue. Y me enfrento con los zombies con ocho balas y una bala de escopeta. ¿O voy a abrir el pinche... ¿Vos a quedar al policía? ¡La puta madre! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué es más útil, güey? ¿Ir a la morgue? ¿O ir a abrir la otra pinche puerta que no... No pude abrir aquí, cabrón. Que técnicamente... Ah, pues está aquí arriba, güey. De hecho, vamos de una vez a la verga. Claro, no hay zombies, güey. Creo que sí los maté a todos, cabrón. Verga, ese pinche zombie. Fuck. Está aquí luego luego, no de una vez. Buenas noches. Buenas noches. Que no salgan zombies, que no salgan zombies, por favor. No zombies, no zombies, no zombies, no zombies, no zombies, no zombies, no zombies. Ok. Darth Samael, 1988. ¡Qué tenebroso, cabrón! ¡Qué tenebroso, güey! Buenas noches. La puta madre, güey. ¡Qué tenebroso, güey! ¡Qué tenebroso, güey! ¡Qué tenebroso, güey! Solamente vengo por vida, güey. Vengo por vida. Oh, Dios. Hola. ¡A la puta madre, güey! Este juego está enfermo, güey. ¡No la rompas, cabrón! ¿Qué tenebroso, güey? Ah, sala de interrogación, sala de investigación. Pero están cerradas, güey. Ir adentro sería suicidio. No mames, ves esos gráficos, cabrón. ¿Por qué que no vale la pena, güey? Porque no tengo las llaves. Sí, si dice sale... Si sale negro es que no lo puedo abrir, ¿verdad? Si está saliendo negro es porque no puedo abrir las puertas todavía, ¿cierto? Vamos a la derecha. ¿No es cierto? ¿Sí las puedo abrir? ¿Qué es lo que no puedo abrir? Dice... Negro es no explorado. Las puertas blancas es que no has intentado abrir. Ok. Entonces sí puedo ir allá abajo. Una granada es tú. Buenas noches. Buenas noches. Agárrala, cabrón. Vamos a tirar esta chingadera. Esto ya se ocupó. Ya dio todo. Cerrado. No mames, ves. Se me está dando un chingo de miedo esta mierda. Bueno, no. Bueno, sí, que hay mucha ansiedad, güey. Oh, un engrane. Chingo. Está bloqueado el pásaro. Ok, entré por aquí, ¿no? No entré por esta mierda. Si entré por aquí. Uff, balas. Gracias a Dios, chingón. Mierda. Mierda. Fucking shit. Maldita mierda. Oh, ¿la calle? Qué verga. Oh, del lado del helicóptero que se está quemando. Oh, wow. Ok, 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 ok. Necesito ir al puto baúl lo antes posible, güey. Engrane. La pistola. Fucking mierda, güey. Fucking mierda. No, la puta madre. Mierda, güey. Mierda, güey. ¿Ahora no voy a poder regresar? Mierda. Güey, necesito guardar este puto juego, cabrón. No, no, calla esa mierda. Calla, calla esa mierda. Sentado aquí, la verdad. Que no haya zombies, por favor. No zombies, no zombies. Oh, Dios. Yerba mixta. Qué verga. Qué puta madre. La re puta madre. Qué verga. el shaggy crece el shaggy oh la puerta wow mierda wey pero no tengo nada oh gado 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 Darth Samael 1988 dice pregunta baneo a los que preguntan por la guerra de comunidades si si este no solamente dale este time out cabrón dale este time out sea automático este ok una cinta eso es algo muy importante no pero esta bien puedo regresar por allá despues lo que necesito es guardar este puto juego cabrón uffa oh gado pero mierda oh el baúl chingas a tu puta madre chingas a tu puta madre tenemos zombies wey tenemos pocas balas oh mierda que complicado ok tengo una navaja tengo una navaja vamos a dejar esta mierda igual voy a guardarlo llave ok 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 vamos a guardarlo ok y ahora el intento cabrón de como chingados voy a pasar esta parte pues puedo puedo volver a cargar ok así que vamos a intentarlo va a ser un micro total hija de puta sigue viva señores esta mierda puta sigue viva ok ok ahora agarramos la cinta la dejo en el baúl ahora el de afuera pues puedes que va a robar dice siempre atrás de ellos mientras acuchillas para que no te salte y muerda yo se el punto problema es que pues no puede dar la vuelta tan fácil ahhh muy bien entonces aquí ahora wow no se van a dar a picada esta mierda ¿no? holy shit holy shit holy shit holy shit what the fuck señor de la tienda está pedo estúpido digo que puede abrir este bloque no la puta madre pinche leo corre más rápido pendejo ok cállate pinche rincón gamer voy para allá cabrón mierda mierda vamos de juego no mames en el clásico aquí te dan vadas te dan vadas de escopeta no tiene no tiene ni verga este wey la puta madre holy shit holy shit no mames 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 viene para acá no mames no mames no mames no mames oh mames 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 holy shit hay bien este wey se mete aquí y me corta el pito se mete aquí y me corta el pito y me corta el pito ¿Cá se fue? ¿Aquí que va a aparecer ahí verga? que chingo, voy a oír el sonido? bueno no se si se escucha en el steam pero se ve de por donde viene el sonido no mames de que tenebroso están haciendo este juego y no hay otro camino cabrón un momento, que es esa cruz que esta en la esquina? o la planta azul? la planta azul? darth samael 1988, dice, mister vergas te dio un putazo de esos épicos, molos 811, dice, imagínate el remake del 3 ese si va a estar cabroncísimo, infected barra baja o, dice, exacto es el efecto que te dije oh, ya, no mames, ok, pues, no estoy tan mal, wey, pero ese putazo que me dio si me, podía ser evitado, cabrón, así que lo voy a volver a empezar, caron si, a la verga, lo voy a volver a empezar, porque esa puta vida, no sé, wey, estoy muy, estoy sin vidas a la verga, wey si, vámonos a la verga, está ahí luego, luego, wey, está ahí luego, luego, así que esa madre la pudo haber evitado, wey eh, ya después de aquí, cabrón hasta ni lo hubiera guardado, bueno, a saber, wey pero y también ahorita, este, creo que voy a tener que salir rápidamente, así que estamos llegando ya a lo último del stream de hoy, señores así que, sí, a lo último ya, wey así que, ok, a esta puta ¡ah! 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 Dicen que en el R3 Remastered que no van a haber zonas seguras, Nemesis se podrá meter a la zona de baúles XD! ¡Oh, está chingón! ¡Eso me gusta, wey! ¡Eso me gusta! ¡Más realismo, no, wey! ¡Crey que iba empezando! ¡No, mames, no, wey! Bueno, más que dar trato de mantenerlo entre 2, 3 horas, wey, máximo ¡ Pues... ¡Esta puta! ¡Vaga! ¡U recently! ¡Le hicieron muchos puertos a hacer spells! Así que Muy bien También las cintas De cada vez son más escasas Así que vive esta perra Dark Samael 1988 Dice Si es así nos van a llevar a puta mierda Sin cuchillo No puedo operar el cuchillo De hecho me gustaría que quitaran esa opción O que tendrán que elegir cabrón Bueno me están dando a elegir No de las que yo la cago en apretarle creo Ok Bliss, ok pinche Capcom No es mi culpa, lo acepto Y a veces lo puedo recuperar A veces no cabrón Oh holy shit Ok ok voy para allá Dark Samael 1988 Dice Si es un puto en santa Va a ser un puto instante Hay que quédense platicando cabrón Bueno Ua2811 Dice Tons que listos para morir de corona Tons que listos para morir de corona Dice Tons que listos para morir de corona Tons que listos para morir de corona Tons que listos para morir de corona Gracias. 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 Tengo que hacer que se caiga cabrón, unos cuantos disparos, muy bien, muy bien, salud me les y la suena host acuesto al球, unos cuantos de ganas y empat puncto de tefe makers惹 hoy Buenos días lasmersculos, todos la 1999 me descuido un rato y ya se descargó uno de para el huerto y esos pinches huendos valen verga mucho pinche de los puto idiota no mames me cae esa mierda no mames no muchas pinches y que puta parte del pie bueno si lo mueve creo que esta ahi nada mas tengo que esperarme este para que no perder balas no tengo casi putas balas es que los vas a casear no se de que verga hablas no estoy ni enterado de nada bueno ahora se que tu no sabes si yo he sentado pero no he sentado de nada quitar partes acceso rápido combinar quitar examinar cargador extendido culeta permite disparar 3 balas cada vez que se pulse el gatillo ok que verga esa mierda hizo que mierda maldito zombie de mierda creo que esa la rodea entonces porque la mueve la puta mejora la cabeza wey como la cabeza si la cabeza es la misma mierda si lo que quieres es que se caiga para despues ehhh vea esta tu puta cabeza para que la cabeza para que wey si sea pendeja wey ok a lo mejor tu punto de vista es que le de la cabeza y corra no eh si eso me suena buena idea no quiero volver no creo regresar a este lugar nunca en la puta vida si es mas no si la vamos a dejar viva mejor la esquivamos a la verga si creo que es la mejor opcion que te refieres con mascarilla si lo mejor seria darle un tiro y correr mas ahora que esta mierda declaro como pandemia muy bien oh si es verdad wey si lo he hecho wey me ha pasado de pura puta casualidad según es en el puto ojo mierda uff ahi lo tenemos señores puta madre no lo tiene barriga señor verga chingon no puedo creerlo no puedo creerlo no creo que me vea si me supo aqui atras la luz hola buenas noches quieren panadas tiene que haber algun lugar que me pueda esconder verga verga creo que es yo creo que es posible hace cuenta al menos esquivar o tambien podria hacerlo bueno lo dificil aqui va a ser el punto critico disparo critico a la verga oh god chingoso madre de la puta la cosa es que no me puedo volver a regresar hasta acá darsamael 1988 dice corre pancito corre como forrest corre como no puedo creerlo mierda mierda a la puta madre zeta barra bajas o giro dice hablando de forrest se ha publicado sacate la verga no mames a la verga a la verga a la verga a la verga uff eso estuvo cerca imaginate lo que hay sentir leo santo de ese verga en todo lado uff ok tengo una cinta no la dejé en el baúl puta madre o no 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 y pas no o no tan Departamento de seguridad Ya tenemos esta pinche llavecita verde Wey que puta madre esta pasando en este juego Tenemos al pinche Mr. X El único amigo que teníamos ya se convirtió en zombie Yo era el puto leaker de este lado Hijo de su puta madre Esto es realmente un mal día Para ser Leon Kennedy Holy shit estos ya O los dos amigos descuartizados Los hice mierda A la puta madre Que es eso wey Sácate a la virga No wey ya mañana le seguimos Ya a la chingada Bueno ya hasta la próxima semana ya me salió Me seguimos a la próxima semana Oye entonces me estas diciendo que hay dos Dos leakers wey O es el mismo pero si doy la otra vuelta Ah déjame reviso el otro lado Como esta oficial Acaso es el mismo O hay dos O es que se brincó para allá verdad Buenas noches Buenas noches Que se los trague el Iker Oh si esta puerta no se abría Suavecito suavecito Aquí se le dan un chingo de zombies Uh cinta No mames No mames No mames No es lo que creo que pienso Verga wey Que puta tensión Que es el puto Mr. X Aquí wey Ya valió verga Se abrió la puerta que pensó Se acabó de abrir la puerta Acaso se acabó de abrir la puerta Que acabo de cerrar Y del otro lado está el Iker wey Por qué wey A ver 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 Capcom que estabas pensando amigo Tengo el Iker en esta puerta Y en la otra puerta Hola Oca Oca Ha sido un gusto Acompañarnos esta noche señores Gracias por todo su apoyo Gracias a todos los que me apoyan Nos vemos La próxima semana El mismo canal Misma hora Lunes, Marcio y Miércoles Resident Evil 2 Remake Hola ¡Cámate! ¡Cámate, Panchito! ¡Cámate! ¡Cámate, güey! ¡Véate! ¡Déjame levanto! Una granada El Iker ¿Dónde está el Iker? 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 Que se dé la ensomada entre los dos Ahí viene Vergas ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Don Samael 1988 Dice ¡Después de a la verga este amigo por ti! ¡No mames! Todavía todo tiene la... No mames No mames No mames En serio Yo lo he dicho Yo lo he dicho Esta madre es el juego más difícil que he jugado en toda mi vida Este... Ningún residen en ninguno Yo pasé el 1, el 2 y el 3 en hard En hard los 3 ninguno Ninguno se compara a esta mierda Ninguno we Si no has jugado residen vil remake cabrón Yo lo jugué 1, 2 y 3 clásicos Comencé esta madre we Ninguno we Ninguno we Dice Ja 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 el juego Conspira para hacerte cagar bro No mames Neta no, no se confía Porque yo siempre se que digo estos wey De los clásicos Que piensan que Los remakes valen verga Nada mejor como lo clásico Yo ya los we de los clásicos hace poco Todos en hard Ninguno we Ninguno le llega a Resident Evil 2 remake hard No tengo ni vida No tengo ni vida ¿Qué hiciste el policio? Darn Samael 1988 Dice Vamos a subirlo a x videos jaja para que vean todos la p** cogida que te dan entre el Licker y el MrX Había dos leakers, no sé si viste bien Había dos leakers, no era un leaker, eran dos Sigue avanzando este pendejo Mientras Vamos a caer como los grandes Mejor que se va Mata Fue el, fue el, fue ese cabrón Fue ese cabrón Fue ese cabrón, lo juro Fue el puto policía Yo te quería ayudar Yo te quería ayudar cabrón Fue el puto policía Fue el puto policía Fue el puto policía cabrón, te lo podría jurar Fue el puto policía cabrón, te lo podría jurar No, 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 no ¡Un LUMBERCO! ¡Si la sube! ¡Si la sube! ¡Se eché el brinco! ¡Oh Dios! ¡Mierda! Aquí está el Likera, aquí está el Likera ¡Darf Samael 1988! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Tienes que correr en círculo como lo estás haciendo y gritar más... ¡Oh, mierda! ¡Calmado, pacquiao! ¡Calmado, calmado! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! No mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames, no mames No, esto está imposible Oh, que tu puta madre Pero por qué, güey Hay dos Buenas noches, buenas noches Empanadas, empanadas, empanadas Empanadas, empanadas, empanadas La puta madre, la puta madre La puta madre, la puta madre Darth Samael 1988 Dice Mamá mamá, Mr. X me quiere coger Señores, hay dos leakers abajo Hay dos leakers arriba Y un puto Mr. X Y yo sin balas y sin vidas Y sin cintas En esta noche tan linda Yo me iré Para volver La próxima semana Lunes, marzo y miércoles Señores, muchas gracias Gracias por su apoyo Ustedes son una chingonería Y seguimos haciendo Pasando Resident Evil 2 Remake Por primera vez, cabrón En hardcore Señores, gracias por su apoyo Mañana nos vemos Una vez más En plática de cabrones Estos putos gameplays Solamente son lunes, marzo y miércoles Dice Que no descansa Y sí, señores Nos vemos Hasta la próxima